Está convocada una reunión del plan de dinamización de municipios mineros sobre todo para repasar lo que se ha hecho en el año 2018 a esos efectos y teniendo en cuenta que el cierre todavía es provisional se ha ejecutado el plan de dinamización con una inversión de 22 millones de euros que es muy superior a lo que inicialmente estaba acordado que como recuerdan eran 5 millones anuales quizás la principal inversión de esos 22 millones ha sido la restauración de las minas de Nueva Julia y eso ha supuesto 9 millones de los 22 y esto ha generado empleo a lo largo del año 2018 además de eso la lanzadera financiera ha invertido en 82 proyectos por un importe total de 100 millones de euros y bueno y además de eso ha habido otros tres proyectos nuevos apoyados tres proyectos nuevos que se han implantado en las zonas mineras y que han generado más de 200 empleos en definitiva con todas estas inversiones y este plan de dinamización está dando sus frutos a pesar del debacle de la minería del carbón porque en términos de seguridad social el número de trabajadores ha aumentado en el último año en torno al 1,7 según tomemos los datos a final de año pero si cogemos los tres últimos años estamos hablando de un incremento importante de trabajadores a pesar del descenso tan grave que ha habido en el régimen especial de la minería del carbón y si descontamos ese factor estamos hablando de más de un 6% de incremento evidentemente si descontamos las personas que se han dado de baja del régimen de la minería del carbón como saben la minería del carbón se ha terminado a partir del 31 de diciembre y debido a que no se ha flexibilizado en nada el tema de devolución de ayudas pues ya no hay minas de carbón operativas en Castilla y León y esto nos lleva y también lo voy a plantear hoy en la reunión a petición del diálogo social en base al acuerdo que firmaron recientemente con la Junta de Castilla y León con el presidente Juan Vicente Herrera a modificar el plan de dinamización ya que el primer eje que teníamos era la defensa de la minería del carbón y ahora mismo no hay defensa de la minería porque no hay minería del carbón y en ese sentido como digo y el diálogo social me ha planteado que ese eje se sustituya por una transición justa una serie de medidas de transición justa y lo voy a plantear hoy porque yo creo que es verdad ya no vamos a defender a un muerto porque no está muerto y bueno pues vamos a intentar plantear una serie de medidas empezar a trabajar en esa transición justa de la que tanto se habla y en la que el gobierno de España no ha hecho absolutamente nada y digo nada como saben también ha solicitado el cierre todas las centrales térmicas que operan en Castilla y León y si ese cierre se autoriza en el año mediados de 2020 cerrarán las centrales térmicas pero es que además estas centrales estas compañías eléctricas ya han avisado que no van a comprar nada nada de carbón ya no digo de aquí que no hay pero ni siquiera de otras de otras zonas o de o ni siquiera de importación vamos que no van a a producir absolutamente nada la intención de ellos es no producir nada esto es un grave problema no solo para Castilla y León es un grave problema para España porque estamos hablando de que hay 5.000 megavatios que se van a tener que desinstalar o sea se van a desinstalar porque ya no va a haber producción de energía eléctrica con carbón y no se ha planteado ningún proceso de transición para España una transición energética justa como digo ha habido un abrupto corte de lo que es la minería del carbón y de las centrales térmicas y bueno y ese es el gran problema entonces por otro lado el gobierno de España se le ha invitado a participar en este plan de dinamización de municipios mineros en varias ocasiones hoy no sé siquiera si va a venir alguien en representación del gobierno de España porque no os han contestado y desde luego alguien que tenga poder de decisión y que vea realmente cómo están las concas mineras porque el cierre de las minas el cierre de las térmicas va a producir desempleo y despoblación es verdad que gracias al plan de dinamización que iniciamos ya en el 2016 se ha diversificado la economía y la diversificación de la economía ha hecho que bueno que los afiliados a la seguridad social como les decía pues sean algunos más pero es por acción y con fondos prácticamente de la Junta de Castilla y León y bueno mañana hay una reunión con la Comisión Europea y las otras regiones que tienen minería dentro de la plataforma de regiones carboneras en transición yo no voy a poder asistir porque tengo que ir al médico pero va a ir el director general de energía y claro lo que vamos a plantear a la comisión pues es en definitiva que no puede no puede estar pasando lo que está pasando aquí en España en Castilla y León que no ha habido ninguna transición ni justa ni justa simplemente ha habido un cierre y ya está entonces hay que plantearle y a la comisión se lo vamos a pedir que pase lo que está ocurriendo en otros países hablamos de Polonia donde se ha fijado el año de para terminar con el carbón el año 35 o Alemania donde se ha fijado para terminar con el carbón en el año 38 y eso que Alemania va a poner 40.000 millones para los Lander los Lander donde hay carbón aquí desde luego nada nada de nada otra de las cuestiones que hemos planteado siempre en las regiones cuando hemos ido a la plataforma de las regiones carboneras en transición es que primero que también la Ciuden que es algo que está ahí la Ciuden que la pongan en marcha para hacer proyectos que tengan que ver con la I más D las energías renovables de hecho algún proyecto los hemos presentado al ministerio que había presentado un centro tecnológico que nos parecía interesante y hemos visto como los presupuestos de proyecto de presupuestos para el 2019 pues hay 3.000 euros para la Ciuden es decir lo mismo que había el año anterior y claro esto pues con eso no se puede reactivar la Ciuden y se puede decir que vamos a hacer en la Ciuden algo porque no pueden hacer absolutamente nada incluso aunque se aprobaran estos presupuestos la Ciuden para el gobierno está muerta que ponen 3.000 euros para la Ciuden bueno todas estas cuestiones se van a plantear mañana en la reunión con la comisión el hecho de que tengamos esa transición justa también saben que aquí se acordó en las cortes de Castilla y León se acordó instar al gobierno a que defienda en los presupuestos en el marco europeo que defienda que haya al menos 5.000 millones para las regiones carboneras en transición y eso también se le va a plantear mañana ante las tanto el gobierno de España como la Comisión Europea en definitiva lo que nosotros reivindicamos del gobierno de España es que haya fondos para estas regiones para que se diversifique su tejido industrial para que no se despueblen y sobre todo que como dice la propia Comisión Europea que se cuente con las comunidades autónomas donde se están produciendo esos cierres que se cuente con los municipios afectados y que haya esos fondos para poder hacer esa reconversión pero si no vamos a tener como digo mucho menos empleo y más despoblación con las comunidades autónomas y tienen その